La Oficina de Salud Pública hace la invitación a los habitantes del municipio para recibir las vacunadoras del programa de inmunizaciones en sus casas, todo con el fin que los niños y niñas menores de 5 años cumplan los esquemas de vacunación. La Secretaría de Salud, por medio de la Oficina de Salud Pública, hace la invitación a los habitantes del municipio para que abran sus puertas a las vacunadoras del programa de inmunización, que estarán por todo el municipio aplicando el esquema de vacunación a los niños menores de 5 años. Sí, invitamos a toda la comunidad a abrir las puertas a nuestras vacunadoras extramurales, las cuales llevan las vacunas totalmente gratis para los niños menores de 6 meses. Recuerda que las vacunas deben aplicárselas a los niños a los 2 meses, a los 4, a los 6 meses, a los 7 meses, al año, a los 18 meses y a los 5 años. Entonces, es la invitación para todo el municipio de recordar las fechas de la vacuna de sus hijos y de abrir la puerta a las vacunadoras municipales. Es importante recordar a la comunidad que las vacunadoras están debidamente identificadas portando su uniforme y carnet. Totalmente identificadas, llevan la chaqueta de la Secretaría de Salud y su carnet de identificación municipal. Alcaldía Municipal, Gobierno, motivos para creer y avanzar. CIVAT, 50 años.